Como ven, recién llegado del jale, a esta joya, ya llegó el acordeonazo. Saludos a Adrián Pedraza y Eddie Pedraza por ayudar con la venta y la compra de este acordeonazo. Su estuche de lujo, el certificado Adrián Pedraza, felicidades por haber adquirido un acordeon Pedraza. A ver que más viene aquí, placa original, la del diapasón, es que normalmente vinían todo en negro y ahí le pusieron otra de un poquito más lujo en oro, color oro. Me incluyó la original, yo creo, muy buen detalle ahí. Correas anchas. Un detalle especial ahí, hace que normalmente las correas no vienen con este pedacito para que no se te caigan de los hombros, pero, en Pedraza ya viene, no se tiene que comprar, buscar, nada, viene todo incluido, muy buen detalle. Viene lo bueno. Chulada. Este es un, cinco registros, compacto, tono de mil. Muy suavecito, todos los botones, cinco registros, sacarle poquito lo pegado, la compresión, bien buena. Nada de, nada de, fuga, de aire. Ahí dice, handmade in Italy. Su protector. Se siente bien cómodo. Ahí está el master. Celeste. Su clarinete, basún. No, es el bandón, perdón. Sonidazo. Sonidazo. Saludos. Muy contento con, con la compra y ahora sacarle unas canciones a él. Gracias de nuevo, cinco registros, tono de mil, compacto, pedraza. Saludos. 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 Saludos.